En un rumbón inesperado en la avenida Yo me vi con el deseo de probar Yo soy el bravo del guaguanco, mi caballero Mi guaguanco, mi guaguanco, que voy a rumbear Con el ritmo y el tumbao de Johnny Bronco Orgulloso me he sentido a dedicar Mi guaguanco parece Ponce, que es mi pueblo Mi guaguanco, mi guaguanco, que voy a bailar En Ponce, señor, se baila mi guaguanco En Ponce, Ponce, caballero Se baila la rumba buena y que es sabroso En Ponce, señor, se baila mi guaguanco Y así, 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 así me quedo Que en la perla del sur, en la perla gozando En Ponce, señor, se baila mi guaguanco Johnny Bronco, Johnny Bronco Vengo, te vengo diciendo Que mi guaguanco está rompiendo En Ponce, señor, se baila mi guaguanco Y así, así, así me quedo diciendo Me quedo sintiendo Que Ponce, señor, se baila mi guaguanco ¡Vamos! 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 De arroz con pollo Para todos y todos los pollos De baila mi guaguanco Miel de ovejas para las viejas De baila mi guaguanco Y así, 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 así me quedo yo Se baila mi guaguanco Gozando, gozando y rumbeando en Ponce Se baila mi guaguanco Rumbero, 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 rumbero Se baila mi guaguanco Se baila, se baila bien sabroso Se baila mi guaguanco Y así, 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 entonces me quedo yo Se baila mi guaguanco ¡Sí!